¡Barsa! 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 Tener en cuenta de que hay ojos sobre Gaby y que esto solo puede llevar en una situación para el Barça compleja de que no está el Barça para perder a jóvenes promesas. Por tanto, aquí Joan Laporta tiene un trabajo necesario y que debe ser rápido, que es el de renovar rápidamente a un futbolista que está llamando demasiado la atención a muchísimos equipos, empezando por el Chelsea. Nada más, recordad, os leo en la caja de comentarios, recordad que con un me gusta y una suscripción me ayudáis muchísimo a crear este tipo de vídeos y poco más. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima!